El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobaralas, en una conferencia brindada este domingo, remarcó que la Iglesia Católica no está de acuerdo en la privatización del agua. El arzobispo sostiene que el ente rector debe estar conformado solo por el sector público del país. Nosotros somos claros que no se puede evitar a la persona del derecho de agua, que el agua es un bien público y que por tanto solamente puede estar administrándolo las autoridades públicas. Es su cometido, es su deber del gobierno de un Estado y así es en todos los estados. Monseñor también destacó que es una vergüenza que se intente privatizar el agua ya que es un bien público. Lo que a ti se quiere hacer es una grave injusticia pasar por el derecho de las personas, sobre todo más pobres, al quitarles el agua y vendérselas después a un precio que le venga y gane la inconveniencia a un público que lo dirige. Es una grave injusticia. Pero también ya que digo, es vergonzoso a nivel mundial qué país civilizado tiene el agua en manos de la empresa privada. Oigan ustedes, es una pena, es una vergüenza que se piense en tal agregación jurídica. En otro tema, el arzobispo de San Salvador destacó el aumento del 2% del FODES, diciendo que la iglesia está preocupada y que no entiende el por qué se tomó esta decisión. Yo estoy sorprendido en realidad, que se presta de la noche a la mañana, se aumenta el 2% del FODES. Yo no sé cuál es la finalidad. La idea del FODES es magnífica y está en todos los países civilizados. No, eso es magnífico. Pero aumentar el 2% debería ser fruto, entiendo yo, de una reflexión serena y profunda, con mis túndios premios, para no dar un paso en falso que venga a afectar a la nación. Este es un informe de la prensagrafica.com